desde el lugar de los hechos. Adelante Alfredo, buenos días. Así es, gracias y muy buenos días amigos televidentes, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles en este inicio de semana. En efecto tenemos información importante, el cuerpo de bomberos municipales estuvo bastante activo la noche y madrugada de este lunes. Se suscitaron varias emergencias, sin embargo, dos de las que más resaltan se trata de un hombre fallecido que fue encontrado al final de la zona 3 de la ciudad de Guatemala y un accidente que se produce también en la zona 9. Gerardo Martínez se encuentra a mi lado, es vocero del cuerpo de bomberos municipales. Me estará indicando respecto a la primera emergencia, este hombre fallecido que se encuentra, ustedes llegaron al lugar, sin embargo, ya no contaba con signos vitales, fue un hombre abandonado en el sector. Efectivamente, bomberos municipales, acudimos a este que es el puente Adolfo Mijango López en la zona 3, precisamente en la parte baja, varias personas que se conducían en sus vehículos observaban un bulto en la orilla de la carretera, ni siquiera en la cuneta, solamente sobre el asfalto. Lo que parecía ser una persona, al llegar socorristas municipales, se evalúa y se determina que se trataba de una persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad. Este estaba envuelto en una sábana de color café, así como también en plásticos. No fue identificado y viste una chumpa camuflajeada, un pantalón negro y tenis de color blanco. También presentaba señales de violencia, tales como estar aparentemente estrangulado. Varias personas que viven cerca de este lugar, en una colonia aledaña, pues se acercaron a tratar de identificarlos, pues a la distancia se lograba observar el próstata de esta persona, pero fue totalmente negativo, ninguna persona dio razón de esta persona fallecida y pues desconocemos las causas por las cuales fue abandonado en este lugar. Así también se hicieron presentes autoridades quienes quedaron a cargo de extresión. Muchas gracias, Gerardo. Es que precisamente las personas que pasaban por el lugar en horas de la madrugada primero dieron aviso a los cuerpos de socorro, posteriormente llega la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público ya se encuentra realizando la investigación correspondiente respecto a este lamentable hallazgo, un hombre con señales de violencia que fue abandonado en ese sector de la zona 3. Por otro lado, en horas de la madrugada ocurre una colisión. Esto en la zona 9, el cuerpo de bomberos municipales también se hizo presente. Incluso hubo la necesidad de trasladar a varias personas hacia el respectivo centro asistencial. Efectivamente, a eso de las 5 de la mañana se suscita un accidente de tránsito precisamente sobre la sexta avenida y quinta calle de la zona 9 en la que dos vehículos se ven involucrados. El primero de ellos es un vehículo tipo agrícola de placas particulares 684 GK cuyo piloto no se encontró en el lugar. Así también se localiza el vehículo de color amarillo, este de transporte colectivo, un bus de placas particulares 004 HDS, el cual presentaba serios daños en su estructura. De este lugar fue necesario trasladar hacia el Hospital Roosevelt a 5 personas presentando golpes en diferentes partes del cuerpo. Y estas personas respondían a los siguientes nombres. Era Claudia Cruz, de 24 años, Telma Humul, de 30 años, también Mayra Solví, de 22 años, y Rosbiel Mejía, de 22 años de edad, así como otra persona que no brindó datos personales, de 22 años aproximadamente. Esto, pues, según indicaron, estas personas se dirigían a su lugar de trabajo, según indicaron una imprenta, cuando ellos iban transitando sobre la calle y un vehículo sobre la avenida fue el que los colisionó, según la versión de estas personas afectadas. Muchas gracias, Gerardo, por esta importante información. Parte de las emergencias que se han suscitado en las últimas horas. Con este reporte, regreso con ustedes al set principal. Buenos días. Bien, gracias, Alfredo Mendoza. Dos de los incidentes que se registraron esta madrugada. Uno, pues, un aparatoso accidente y el otro, un cadáver localizado en esta zona, específicamente envuelto en sábanas. Algo que nos sorprende a todos los guatemaltecos en este inicio de semana. Y hay mucho más información. Vamos contigo.